Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura, pinta usted la raza mía. Rompen las lonjas, rompen, parche y madera, madera. Dale a las lonjas, moreno, que resuenen los candombes, por Figari una vez más. Rompen las lonjas, rompen, parche y madera, madera. Dale a las lonjas, moreno, que resuenen los candombes, por Figari una vez más. Ay, querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Hoy me embarga la emoción y se aumenta la poesía. La música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo versos con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la hermosura por toda la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura, pintor de la tierra mía, pintor de la tierra mía. Rompen las lonjas, rompen, parche y madera, madera. Dale a las lonjas, moreno, que resuenen los candombes, por Figari una vez más. Por Figari una vez más. Rompen las lonjas, rompen, parche y madera, madera. Dale a las lonjas, moreno, que resuenen los candombes, por Figari una vez más. Que resuenen los candombes, por Figari una vez más. Que resuenen los candombes, por Figari una vez más. Que resuenen los candombes, por Figari una vez más. Que resuenen los candombes, por Figari una vez más.